¡Muy buenas chicos! ¿Qué tal estáis? Soy DaWin y bienvenidos un día más a otro capítulito... No, que no he pensado en el capítulito, con otro vídeo random de Pokémon Ultra Battle, Sol, Luna, Metrónomo. Volvemos otra vez con Timor, como estáis viendo. ¡Buenos Timor! ¿Qué tal estás? Has dicho 40 cosas antes de decir Metrónomo. Sí, sí, Ultra Battle, Mega Sol, Battle, Luna, Metrónomo, ese es el bueno. Ese es el nombre, ese es el nombre real. Pues nada, chicos, explicamos. Hoy volvemos con otro combatito. Hoy empezamos con Snorlax, que es lo que salió más o menos en la votación, que hizo Timor en el Twitter. Y yo tenía ganas de Snorlax para chufarte un poquito, compañero. Ya toca, ¿no? Bueno, bueno, vamos a ver. La verdad que Snorlax, como tiene tanta defensa física, pues vamos a ver. Y además, como los dos tienen a la habilidad Chevo, los ataques de fuego y hielo les quitarán mucha menos vida. Así que seguramente que hoy el combate será más largo. Así que vamos directamente con él ya, compañero. Venga, vamos allá, chicos. Nos vemos en el combate. ¡Hasta ahora! Bueno, chicos, aquí empieza el combate. Primer combate del día, que haremos al mejor de tres, como en el anterior vídeo. Y vamos a ver si podemos sacar de las castañas un poco a Timor, que en el último vídeo nos pegó una paliza. Bueno, los últimos dos. Para ser sinceros. Así es. Vamos cuatro a cero de momento. Vamos a ver. Nada, dos mirón y lotón. Dos mirón y lotón. Pues yo no le he puesto un mote, se me ha olvidado. No pasa nada. Snorlax 1 y Snorlax 2. Madre mía. Vale, vamos a ver. A ver. Yo creo, tengo una estrategia, que lo sepas. Voy a empezar con metrónomo. No. Y después, con metrónomo también. Pero, qué mal, tío. Hay que empezar con fuerza bruta. Venga, va, metrónomo. Cuidado. A ver, a ver, ¿con qué me vienes? ¿Viento hacia algo? Viento hacia algo. No, 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 no. Evidentemente. ¿Con qué vienes, hombre, compañero? A ver, a ver, ahí viene, ahí viene. Bueno, bueno. Bueno, bueno, no está mal, no está mal. Te bajó la precisión, ¿no? Ahí estás. Me gusta, me gusta, me gusta. Vamos, dormilón. Es que me pica la barba. Surprise. No, no me retrocedas, ¿eh? Bien, bien. Así. Sorpresa siempre retrocede. Sí, 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 no. Pero solo es la primera vez, ¿no? ¿O siempre? Sí, solo el primer turno. Vale, vale, vale. O sea, qué casualidad que en el primer turno te haga sorpresa. Sí, que mucha casualidad, sí. Qué suerte. Vamos, Glutón. No, no, Glutón, quédate ahí. ¡Fuerza de Quina! ¡Uf! ¡Uf, chaval! ¡Hala! Toma, toma. ¿Fuerza de Quina qué era? ¿De lucha, no? ¿O de tierra? No, es tierra, tipo tierra. Tierra, vale, vale. Me sonaba del caballo este, ¿no? El Pokémon caballo. Sí, de más de él, sí. ¿Cambio banda? ¿Qué hace esto? Pues no tengo ni idea. A mí me lo da como acuerdo. ¡Cuidado que es! Se ha cambiado entre los mis Pokémon. ¿Qué leches? Ok, ok. ¡Oh, oh! ¡Oh, qué lástima! ¡Oh, sí! ¡Qué lástima! ¡Qué bueno! Conversión 2. Ok. Pero, ¿qué ataques más raros nos están haciendo? Sí, ¿verdad? ¡A ver, es tipo roca! ¡Ah! Es igual. Pues no. Hombre, pues... Peor, porque soy débil al tipo acero, al tipo tierra, al tipo agua y al tipo planta. O sea, soy... Tengo cuatro debilidades. Me gusta, me gusta. Un surf, por ejemplo, un hidrocañón. Por ejemplo, por ejemplo. Sí, 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 sí. A ver qué me haces, ¿eh? ¡Vamooos! ¡Águalosa! ¡Ok, ok! Muy bien, muy bien. Lástima que no... No me vas a ver mucho, lo siento, compañero. No, precisión no, tío. A los dos. Sí, a los dos. A ver... Tibor, me estás fastidiando, ¿eh? Lo sé. ¡Sofoco! ¡Sofoco, mierda! ¡Vamos! ¿Qué dices? Sí. Lo has fallado, tío. ¡Ja, ja, ja! ¡Pullo y sombra! ¡Pullo y sombra! ¡No afecta! ¡Pantasma no afecta! ¡Madre mía! No ha empezado bien, ¿eh? No ha empezado bien. ¡Va, va, va! ¡Rafo, ok! ¡Uy, ¿esto me atrapaba? No, esto no lo atrapa. ¡No, no, no! ¡No me quemes, eh! ¡Uf! ¡No, uf! ¡Qué pena! ¡Me quemas, chaval! Y te reviento. ¡Venga, va, va, va! ¡Va, va, va! ¡Uf! ¡Metronomo! ¿Quién lo utiliza? Yo, 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 yo. ¡Venga, venga! ¡Algo bueno, algo bueno! ¡Púas! ¡Púas! ¡Ok, no pasa nada! ¡No me sirve de nada! ¡De nada, de nada! ¡Absolutamente de nada! ¡Por favor! A ver, a ver qué me haces, eh. ¡Date quieto! ¡Ataqueala! Bueno. Bueno, no está mal, eh, la hostia. Bueno, bueno, bueno. ¡A poco a poco! ¡De a poco, de a poco! ¡Bofetón lodo! ¡Me vas a quitar! ¡Oh, bueno, me has quitado poquito! ¡Súper eficaz, madre mía! Bueno, te baja la precision, lo cual está bien. Los dos... Cada uno tiene precision bajada, ¿no? ¡Sí, los cuatro! ¡Vaya un poquito, ¿no? Última palabra. Uy, no sé qué hacía esto. Nada, me parece que te baja la... Efecto en el ataque. Bueno. Oye, pues tampoco está mal, eh. Venga, va, mi metrónomo. Ahora tengo que bostearme un poquito. Toca en ese momento de bostearse. Sí, sí, no. Al momento de hacer un... Tengo que hacer un fuerza bruta o algo así. A ver, el dominó que se ponga a dormir un poco. ¡Ostros! ¡No, no, no, no! ¡Uf! ¡No, mierda! ¡Oh, my God! ¡No me digas! ¡Qué mala suerte! Eso me reventaba, eh. Total, eh. Era one hit que yo, seguro. A voltear un golpe, era un golpe mutilante. Una tontería, eh. ¡Volteo cruel, eléctrico! ¡Uf! Bien. Gigavoltio destructor, no está mal. ¡Volteo cruel es especial, ¿no? No, es físico. Uy, pues entonces me vas a dar una buena hostia. No te creas, eh. ¡Uf! Bueno, bueno. ¿Ese es de la cidra? ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Vaya, vaya, vaya! Bueno, 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 bueno. ¡Oh, oh, oh! ¡No está mal! ¡Golpe crítico! ¡Madre mía! Digo, joder, para seguir de vuelta. Sí, sí, sí. ¡Un rayaco! ¡No, de roca no, de roca no! ¡Ahí, ese, ese! ¡Parealízalo! ¡Ay, la cima! ¡Casi, casi! Oye, pues... ¡Casi, casi, casi! Oye, pues... Hoy el combate va perfecto, eh. Sí, sí, sí. Ni de alimentizaciones, ni cosas raras. Va súper bien, tío. Va súper bien. Estoy muy contento con este emulador. Tornado. Eso es caquita. ¡No sabes mierda! Bueno, pero poco a poco me vas bajando, eh. Sí, 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 es verdad. Sí, con... ¿A poquito a poco? ¡Bozarrón! ¡Bozarrón! Ok, uno lo evita, pero... Bueno, bueno, bueno. Ahí, come. Come poquito. A ver... ¡Oh, gullaza! Algo de lucha, hombre. No sé, tiene ni uno, eh. Clemencia. No sé qué hace. No sé, pero es una hostia. Dios, ten hostia, me vas tocando la moral, eh. ¡Puño o bala! ¿Esto es lucha? Ok. No. Sí. Vaya, pero no es roca. Perdón. Uy, qué poquito. Uy, qué poquito. Uy, qué bala es acero, perdona. Ah, vale, vale. Yo hice ello. Acero. Me suena de... Acero, sí. Es el... Lo puedo utilizar el Scyzor y toda esta gente. Sí, sí, sí. Exacto. A ver, algo guay. Besa moloso. Besa moloso. A ver, a ver. Ok, tío. ¡Oh, Dios! De verdad me va a... ¡Oh! ¿Qué se ha dormido el dormilón? ¿Puede ser? Anoglotón. ¡No! Se ha dormido, tío. A dormir, compañero. ¡Qué mierda! No pasa nada. Golpe umbrío. No afecta. ¡No afecta! No afecta, así me gusta. ¡Ah, qué mala suerte! No, no me ataque el sal que está escondido, por favor. Alivio. Alivio. Bueno, ha fallado porque no estás paralizado y nada de eso. Vale, 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 vale. Ahí, ahí. Me gusta que estés dormido. Estás muy mal dormido, eh. ¡Venga, despiértate! Oye, que me quedan tres pps, eh. ¿Con la tontería? Claro, ahora pues habrá que hacer combate hasta que mueran. ¡Vendete, vendete! Encima de esquiva. ¡Oh! ¡Qué lástima! Claro, porque estoy escondido, claro. Claro, claro. A ver, a ver, a ver. ¡Tumba rocas! Vamos. Ok, ok. ¡Tumba rocas es bueno, eh! ¡Ah! Sí, pero ha fallado. Pero por qué, no ha fallado el golpeo. ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Hostión! Buena, buena, buena. Aunque me baja ahora la fuerza, la defensa. El ataque y la defensa. No, solo las defensas. Vale, ya tenemos que quitar la cidra. Está bien, está bien. Ok, está ahí, está ahí. Es una lastida porque es la roca. ¿Es débil la roca contra la lucha? Sí. Ahora que no me he fijado. Oye, ¿por qué te quedan tres pp de metrónomo solamente? Eh... Debes ser por las últimas palabras que me has hecho. Puede ser así chulería. Buah, que ahí no pasa nada. ¡Qué chulo que soy, ¿no? ¡Sí! ¡Vaya, venga! ¡Sí, conda! Te voy a quitar poquito. Sí, conda, quita poquito. Bueno, de poquito en poquito casi me revientas el de la izquierda. Claro, no, no, por eso. Ahí está, ahí está. De poquito en poquito y vamos. Persecución. Uy, 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 uy. ¿Me lo matas? Nada. ¡Ay, qué pena! Se quedaba nada, tío. ¡Ahora, un descanso! Un descanso, un recuperación. No me digas, tío. Sí, conda. ¿Qué pasa? ¿Qué copia del mío, no? Ahí, ahí, ahí. A ver, poquito, poquito, poquito. ¡Oh! Tengo que morir. Sí. El de la derecha tiene que morir, eh. El último metrónomo del senor de la derecha. Metrónomo, va, va, va. Estoy en problemas, eh. ¡Algo fuerte! ¡Algo fuerte! ¡Un balodo! ¿No está mal? No envenenes, por favor. No envenenes. Vale, vale. ¡Oh, qué lástima, tío! No envenena. ¡Uf, uf, uf, uf! Impresionar. ¿A quién intentas impresionar, compañero? Eres tipo fantasma. Esto es lo bueno, ya lo verás. Afilar. Bueno, nos bosteamos. ¿Eso metaba el ataque, creo? Y un... ¡Ataque! Bien, 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 bien. Os va a dar algo bueno. ¡Sí, cocolmillo! Dios, creo que jamás lo he visto, eh. ¡Sí, cocolmillo! Mola, mola, mola. Pero me queda así en PP's con el derecho. ¡Qué mierda, tío! ¿No ha quedado un hito? ¿El fortejeo? ¡No, el fortejeo! Vas a morir. Ah, no, con este no. Vas a morir con el otro. Sí, sí, sí. ¡Cuidado, cuidado! Es el que no quería. ¡Vamos, glotón! Me has fastidiado ahí con lo de... ¿Es que... ¿De serio? Cuidado ahí. Ojalá falles. Un terremoto. Un terremoto. Sí, sí, sí. Un terremoto. Ahora sería maquistal. O lo haces tú mismo. No pasa nada. Garra brutal. ¿Por qué? ¿Te ponen mal? ¡Vamos! Estoy muerto ya. Otra vez he perdido, chicos. No puede ser. ¿Pero por qué pasa esto, tío? ¿Por qué está mala suerte? Por favor. Claro, no. Es que aquí no hay trampas. O sea, aquí es totalmente aleatorio. No hay trampa ni cartón. No, totalmente. Es amoroso. ¡Ah, me he visto, tío! Ya está. ¡Oh, Llanito! Bueno, va... Ya está, ya está. Si es que ya he perdido. Lo inevitable, vamos. Al menos se podría hacer un crítico al de la izquierda, ¿no? Y ahora se lo... Igualmente. ¿En serio? Eso ya es re cochineo, ¿eh, tío? No puede ser. Ahí no me lo creo, tío. Ahí no me lo creo que es pena. Ahí hay un crítico. Que le maten. Da, que va. ¡Ostras, Kevin! Es una recuperación, tío. ¡Madre mía! ¡Fua! ¡Madre mía, Timor! Te empiezo a odiar un poco, ¿eh? Ya, lo sé. Pues nada, chicos. Hemos perdido el primer combate, pero ahora vamos a hacer algo más guay. Ya veréis, ya veréis. Nos vemos en este combate. Hasta ahora. Bueno, chicos. Empezamos con la segunda batalla del día. Vamos a ver si conseguimos hacer algo más interesante. Porque, Timor, estás que te sales, ¿no? En esta metrónoma battle. Sí, 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 total, ¿eh? ¡Madre mía! Estoy, vamos. ¡Jolín! Estoy que no me lo creo. Es que estoy teniendo muchísima suerte con los ataques y con todo, vamos. Es que cuando me has quitado lo de los pepes... Si no me has quitado los pepes, aún creo que podría haber hecho algo. Pero, jolín. Sí, seguramente. Sí, sí, sí. ¡Ostras, Pedrín! Con menos pepes todavía, fíjate. Venga, va. Vamos a por ello. Yo, a ver, voy a empezar más tranquilo esta vez. Bien, bien, bien. Es que la clave es ir tanqueando un poquito primero. A ver qué tal. Sí, 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 sí. Vamos a ver... Buena, buena, metrónimo siempre va bien. ¡Patada giro! Empezamos bien. Ok. Toma, hostia. Sí, 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 sí. Me has quitado cuarto de vida casi. Espera, espera, que viene otra hostia. ¡Volvo veneno! ¡Oh, oh! ¡No! ¡Madre mía! ¡Oh, mierda, tío! ¡Madre mía! ¡Qué suerte! Esto sí que es suerte. Esto es empezar bien el combate, chicos. Esto sí que es... ¡Venga! ¡Madre mía! ¡Qué suerte estoy teniendo ahora! No pasa nada. ¿Me tronemos otra vez? Nada, nada, nada. ¿Un qué? Golpe morraza. No sé qué hace. Bueno, aparte de un golpe, ¿no? ¡Uy! Pues no está mal el golpecito, ¿eh? No, bueno. ¡Uy! Mi dormilón ya está muerto. Eso es así. Sí, 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 sí. Me gusta que esté muerto, sinceramente. No pasa nada. No pasa absolutamente nada. A ver, es que tenía la estrategia. Golpe físico y veneno. Y ahora otro venenito que te vas a comer. ¡Eh, eh, eh! ¿Dónde vas, tío? Vamos ahí. Esto va a ser, verás, esto va a ser un movimiento de afecta del tipo de lucha, ¿eh? Esto va a ser un legado, ya verás. Como si no me importaría, la verdad, ¿eh? ¡Rayifusión de... ¡HOLLA! ¿Qué dices? Otra vez, otra vez gigavolt, tío, tío. ¡Guau! Sí, pero basado en Rayifusión, va a ser pupita, ¿eh? Sí, va a ser pupita, sí, ya verás. ¡Dioooos! A ver, a ver, a ver, a ver. Por favor, aguántalo. ¡Muere, Smoorlax, muere! Vale, vale, vale. No paralices, por favor. Ahí estamos. Casi mitad de vida, ¿eh? Casi mitad de vida, mucho cuidado. Me has hecho pupa, ¿eh? Rayo, mira, te la devuelvo. Toma, Rayo. Digo, menos mal, tío, que si no, también paralizarías. Por favor, un alivio, un recupero. ¡No, no, no, no! ¡Auxilio! Va a morir envenenado y ahogado en su propio veneno. Pero ¿para qué me lloras, tío? ¿para qué me lloras? ¡La mierda! ¿Qué vas a morir? No me bajes el ataque. Ahí está, ahí está, ahí está. Esa es la clave, esa es la clave. A ver, a ver, ¿otro veneno al de la izquierda? ¡Seducción! ¡Seducción! Uy, no sé qué hace esto, a ver. Me baja el ataque especial mucho. ¡Mucho! ¡Ostras, pues está bien, está bien! Me da un poquito igual, la verdad. Prefiero bajarte el ataque físico, pero bueno. ¡Madre mía, cómo avanza el venenito, eh! ¡Qué rico venenito! Y menos mal que no es veneno de tóxico, porque si no, ya estaría muerto. Porque el tóxico quita cada turno un poquito más. Es que es veneno gravemente, ¿no? Me parece que se llama. Eso es. Sí, sí, sí. A ver, a ver. ¿Qué se viene ahora? ¿Qué se viene? ¡Lanzamiento! ¡Ah! ¡No! 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 ¡Fíjate! ¿Qué dices? ¡Ay, qué bueno! ¿Qué? ¿Pero qué me estás contando? Me has quedado sin la valla fibra. ¡Girovil! Nada. Uy, bueno. No, ha estado mal. Me he quedado sin citrus, sin valla fibra, tío. Sí, efectivamente. Tragar. ¡Ah, mierda, tío! ¿Qué vas a tragar? ¿Esto te vas a tragar? Espera, espera. Ahí se viene lo que te vas a tragar. Sí, a ver. Va a ser un látigo Z, ya verás. ¿Qué látigo? No, 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 no. ¡Bocajarro! Gruñido Z. ¡Espada santa! ¡Hasta luego! ¡Adiós! 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 ¿A quién? ¿A quién? ¿Al del veneno no, eh? Aunque está... ¡Oh, hostia, acá! Al del veneno sí, igual, igual. ¡Uno menos! ¡Ahí estamos! ¡Adiós, compañero! ¡No, mi dormidón! Sí, sí, sí. A dormir para todo el día. ¡Pobrecito! ¡Hasta muerto! Ahora necesito una recuperación en el... ¡Hasta la izquierda! Terremoto, por favor, te lo pido. ¡Vamos, glotón, terremoto! ¡No, no, no! ¿Qué no puedes? ¡Disparo de mola! ¿Vas de Caterpie o qué? Sí. Ya te digo. Bueno, lo que me aseguro es que voy a atacar antes que tú siempre. Eso seguro. Eso sí. No me ha pasado nada. Ahora termine lo guay. Ahora termine lo interesante. ¿Ves a Moroso? Bien, bien, bien. ¿Ves a Moroso? ¿Esto te dormía o te bajaba? Te dormía. Vaya, aquí vas a atacar primero, ¿no? Me decían. Esto ya está hecho. Esto ya está hecho. Venga, ahora un bocajarro. Poder pasado. Bueno. No sé de qué tipo. Es tipo roca. Bueno. Bueno. El poder pasado puede subirte mucho el ataque especial, la defensa especial y la velocidad. Bueno, no me ha servido una porquería, compañero. Pero tú quédate dormido que yo mientras te ataco. Eso es normal. Esta me la pienso llevar yo, ¿eh? Hombre, está claro. Bueno, eso nunca se sabe. Danza Chaos. ¿Qué hacía esto? ¿No? ¿No, tío? ¿Vale? ¿No? ¿Vale? Se hace a todo el mundo en la Danza Chaos. No, no te golpees. Bien, 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 bien. No se ha golpeado. Dormido y confuso. ¡Oh, oh, oh! ¡Y te lo enchufo! Hasta luego. Bueno, bueno. Bueno, bueno. No pasa nada. No pasa nada. Porque es tierra. Porque si no... ¡Vamos, despiértate! No, no. Quédate dormido. Y si te despiertas, te golpeas tú mismo, ¿eh? Ahí. Que se golpee. Que se golpee. ¡Oh, oh! ¡Qué mala suerte! ¡Dala, dala! ¡Y ya no estoy confuso! ¡Qué mala suerte, tío! ¡Ruca a veras! ¡Venga, venga, ahí! ¡Hostiatas! Bueno, no son muy fuertes, pero da igual. Bueno, no, pero de poco en poco va bajando, ¿eh? Sí, sí, sí. Premonición. No me acuerdo que hacía esto. Bueno, bueno. Esto... Eh... Eh... Después de dos turnos me lanzo de matar. Ah, vale, vale. O sea, que en dos turnos estás muerto, ¿no? Bueno, no, o no. Sí, 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 sí. Contad, chicos. Dos turnos y estás muerto. ¡Venga, venga! ¡Se golpea! ¡Fincón! ¡Ay, qué mala suerte! Estabas teniendo mala suerte en este combate, pero ya tocaba, ¿eh? Ya tocaba. ¡Destello! Bueno, ey. Destello, joven. Quitando precisión. Me baja la precisión un huevo, tío. ¡Ay, ay, ay! ¿Qué falles? Que te duermes, te atuerdes, todo. Todo para ti. ¡Remolino! No, no, claro. No me ha hecho el combate, claro. Madre mía. A ver, a ver. Que se viene ya. ¿Ese es el segundo turno ya? No, ¿no? Es el tercero ya. ¡No me digas! ¡Tres turnos seguidos te lo has comido! ¡Hostia, tío! ¡Oh, psíquico! ¡Venga, va! ¡Te lo compro! Ya está, ya está. Ya está, ya está muerto. ¿No? Se viene la premonición, ¿eh? En el siguiente. Si me atacas, en el siguiente muero. ¡Pulso dragón! Madre mía. Ya estoy muerto. A tomar por saco. ¿Sí? ¿Sí? ¿No? ¡No! ¡Critico! ¡Premolición, por favor! Ya está. Ya está ahí. ¡Madre mía! ¡Qué premonición más buena he hecho! Sí, 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 ¿eh? ¿Ves? Este combate ha estado muy bien. ¡No! ¡Has perdido contra Dago! ¡No! ¡Sí! ¡Por fin! ¡La primera! ¡Woo! Pero falta el desempate. ¡Uf! Eso es. Sí, sí, sí. Vamos a verlo ahora. Vamos al siguiente combate, chicos. Tercer y último. ¡Hasta ahora! Bueno, chicos. Tercer y último combate. Vamos a ver qué pasa en este combate. Porque está la cosa muy, muy, muy tensa, ¿eh? Mira, te voy a reventar. O sea... No, 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 no. Has tenido mucha suerte desde el principio con la patada, giro y el polvo de veneno. Ese ha sido épico, ¿eh? Eso no se va a reventar. Ha sido muy épico eso. Ha sido muy épico, es verdad. Has tenido mala suerte, compañero. Pero ya tocaba, ya tocaba. Vamos a ver, sí. La verdad es que sí. Ahora, ¿un gas tóxico, por ejemplo? Sí. Venga, va. Es que el veneno es la clave en estos combates. Sí, ahora es que sí. Veneno o la quemadura. Algo que te vaya quitando vida progresivamente. Sí, sí, sí. Al final, claro, sabes que al final vas a morir. Represalia. Madre mía, ¿ya quieres vengarte? Uy, uy, uy. Eso ha sido una buena hostia, ¿eh? Vale, con cuidado. Ostras, ostras. Calma, ¿eh? Un poquito de calma, por favor. No, si me hubieras matado a uno... Otra vez remolino, tío. Si me hubieras matado a uno y luego hubiera hecho represalia, tú hubieras matado de un golpe, seguramente. Bomba sonica. Eso quita 30... 40 veces. Sí, sí, sí. Ah, mira, 20, 20. Me ha quitado 20, joder. Bueno, hagas algo. Ostras. Hasta drenaje, ok. Bueno, no te vas a curar, pero es una buena hostia, ¿eh? Ah, sí te curas, sí. Me curo en delito, eso, ¿eh? Madre mía. A ver, unas drenadoras y un veneno. También, también es una opción muy buena, drenadoras, ¿eh? No tengas que no. Sí, 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 sí. Venga, unas drenadoras así, tope, chulas. Pistola, agua. Madre mía. Bueno. No me mojen mucho, no vaya a ser que... Te he visto socio en la cara. Sí. Vamos a ver, kinetic opa. Bueno, esto me bostea el especial, ¿no? Creo. No me acuerdo. Ah, no, no, no. ¿Te baja la precisión? Vale, me gusta, me gusta. La precisión es buena. No pasa nada. ¿Qué me sacas? ¿Otra vez me vas a llorar? ¿Otra vez me vas a llorar? ¿Otra vez? ¿Otra vez? Es que ya se... Ya se está doliendo lo que le espera. Le ha venido el veneno antes. Pero eso que me bajes los ataques no, ¿eh? No, no me gusta. Vamos, vamos. Lanza mugre. No, 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 por favor. Vamos, sí, sí, por favor. Envenenado, envenenado. No, 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 no. Hostia, vaya hostia. No me envenenes, no me envenenes. Bien. Ah, qué lástima. Vale, se acabó la tranquilidad. ¿Sí, no? Sí. Pues venga, vamos con todo ahí. Ahora vamos con todo. Ahora, un recuperación... Bueno, no, un recuperación ahora no. ¿Tú con esplendor? Un poco esplendor. Bueno, bueno. Un poquito. Si puedo hacerlo de especial. Vale, porquería. Por favor. Tú también has hecho un Z, ¿verdad? Venga, va, patada, gira, algo así. O ya me cose. ¡Pájaro osado! ¡Holyín! ¡Pueve, vaya! Bien, 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 bien. Es de volador, ¿no? Volador de cañón. Es de volador de cañón. Es de volador de cañón. No, 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 no. ¡Ay, qué pena! ¡Estoy ganado, tío! ¡Vamos! Un recuperación Z, por favor, o algo del estilo. Terremoto Z, ¿verdad? Terremoto Z. No, 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 no. Por favor, por favor, algo guay. Ahora sí eres tú. Vamos, azote. Uy. Ah, bueno, tío, bueno, normal. No, no, por favor, no me mates al del Z, por favor. Por favor, no me mates al del Z. Algo te quitaré. Al del Z no, ¿eh? ¡Corres, no! ¡Al del Z no! Por favor, no sé ni quién es ese. ¡No! ¡Bien! ¡Holo, holo, 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 holo! ¡Holo, holo, holo! A puntito, a puntito de matarte, ¿eh? ¡Ostras, Pedrín! ¡Vaya hostia! Vead, esto va a ser... ¡Nada! Gruñido Z. ¡No, no, no, no! ¡Recuperación! Bocajarro, me da igual. Lanzallamas, bueno, bien. ¿Me pide que no está mal? Pero es de lanzallamas, es de especial. Bueno, oye, pero me puedes quemar, ¿eh? Bueno, eso estaría bien, ¿eh? Pero no me va a caer esa breva. ¡Dios! ¡Ok! ¡Vaya porquería! Y no le quemo. Tiene habilidad sebo los cuatro. Ataques de fuego y hierro los quitan menos. ¡Ostras, Pedrín! Estoy bastante mal, ¿eh? Sí, estás bastante mal. Plotón, por favor, no hagas nada. No se puede negar. ¡Pota agua, no! ¡No, ese no! ¡Ese no! ¡Vamos! ¡Sí! Ok, perfecto. Porque el otro ya se lo acaba de decir. Hemos perdido, chicos. O sea, no... ¡Furia! Bueno, bueno. Vale, muy bien. Bueno, te voy a quitarlo más poco a poco, ¿eh? Oye, oye, oye. Oye, oye, oye. Te lo más poco a poco, ya te lo digo, ¿eh? ¡Ostras! ¡Pedrazo pincho! Ok. Bueno, bueno. Ok. ¡No! Se está vengando, ¿eh? Te estás vengando y eso no puede ser. Sí, sí, total. Es que no puedo hacer nada. No puedo hacer nada. Vamos, glotón, verás. Verás, verás. Puño de lenaje. Pataleta. Eso es lo que quiero hacer yo, una pataleta. Madre mía, a ver, a ver, a ver. ¡Respiro! ¡Ahí estamos! ¡Eso sí! Bueno, bueno, bueno. ¡Aguantamos, chicas! ¡Aguantamos! Bueno, bien, bien. Ahora haz una autodestrucción, un legado, ya sabes. Una cosa de estas. Se puede pasar, ¿eh? Puño de fuego. Puño de fuego. No me quemes, por favor. Muy poquito, muy poquito. No me quemes. Bien. ¡Ay, qué pena, tío! ¡Qué pena! ¡Ah! Un veneno. Hacemos veneno y respiro todo el rato. Necesito un tóxico, por favor. No, 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 no. Un tóxico. Date quieto, ¿eh? ¿Otra vez? ¡Uf! ¡Ay, mierda, tío! ¡Uf, uf, uf! Venga, por favor, Snorlax, confío en ti. ¡Rugido de guerra! Eso me postea, ¿no? No, me baja a mí la defensa, me parece. Ataque, fuera. Ataque especial, fuera. Vale, vale, vale. No pasa nada. Venga, va, va, va. Puño de olenaje, puño de olenaje. No, no, no. ¿No te digo irme? ¿Olin? Eso es especial, ¿no? ¡Uf! Nada, nada. No, también es físico. ¡Ay, me baja! Me baja la defensa. ¡No, tío! Bien, 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 bien. Es hora de bostearse un poco, de curarse. No sé, cualquier cosa que gane. Por favor, un legado Z. Hay un legado Z. ¿El tropunzada? ¿Qué leches? No lo he visto en mi vida, ¿eh? ¿No me paralices? Vale, vale, vale. Otro respiro. ¡Oh, oh, oh! ¡No! ¡No me jodas, tío! ¡Era la clave! Mira, Tenia, ¿qué le pasa a ti con el fuego, tío? No sé. Me quemas la valla con eso, pero no tengo valla ya, así que... ¡Oh, qué pena! No tengo valla, ya se ha acabado. ¡Uf! Tío, así te quemo, pero no te consigo quemar. ¡Algo de lucha, leches! Tío, eso es a cero. Nada, nada, cero, cero. Bueno, bueno, ha sido un golpecito. ¿Y te valla la defensa bien? Bien, 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 bien. Bueno, bueno, estamos aguantando, estamos aguantando. Vamos, golpe bajo. ¡No, no, no! Bien, 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 uf. Golpe bajo era jodido, ¿eh? Sí, es que sí, era para hacerlo en el primer turno. Es por la bolón. Bien, 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 bien. ¡Uf! ¿Te imaginas que gano? No, no creo, ¿eh? ¿Te imaginas? Pues puede ser, ¿eh? Que tenga mucha más suerte. ¡A bocajarro! Y acabas ganando, claro. ¡Psychocambio! No sé qué era. Cambiaba, me parece que cambiaba las estadísticas o... No sé. ¡No, no, no, no! ¡Uf! Vale, 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 vale. ¡Qué pena! No me duermas. Estoy teniendo con eso, ¿eh? No. Me he tirado... Nada, te voy a quitar muy poquito. ¡Oh! Oye, está chula la bola, ¿no? Sí, no hay ningún clima en el campo. No te voy a quitar prácticamente nada. 7 pps. ¡Uf! Está muy bien, de 7 en 7. Te tiro porque me toca. Sí, 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 sí. A ver, a ver, a ver. Por favor, no hagas nada. Sí, sí. Nitrocarga, ok. ¿Pero qué te ha pasado en el fuego? El repertorio entero de... Golpe crítico, no me quemes... Y se bostea. No me lo puedo creer. Eh, descanso. No creo. ¡En mi teinho! Mueres. Por esto mueres. Probablemente. Por aquí un poquito. ¡Ah, qué pena! ¿Y te quemo? No, te quemo. No. No es mi combate. ¡Cascada! ¡No! ¡Qué bonita! Por la precisión bajada que te dice antes. Sí, sí, sí. Es que tengo... La verdad es que tengo dos veces bajada la precisión. Tío, qué pena. Por favor, no me hagas nada. Ahora un descanso. Sí, muere. Ya está. Adiós. No se te puede ganar. Se me ha ganado una vez, tío. ¿Qué más quieres? No, quiero ganarte el combate entero. Pues nada, chicos. Si os ha gustado el combate, dejad un buen like. Dejad los comentarios para ver qué te os ha parecido. Y si queréis otro tipo de Pokémon, pues me lo dejáis ahí. Y suscribiros si no estáis inscritos. Y darle a la campanita. Y algo que decir, Timor. Pues nada más. Y que a mí por lo menos me ha gustado mucho pelear con los Snorlax. Y que tengo muchas ganas de hacer una revancha. ¿Revancha? Yo te voy a dar tiro revancha. Madre mía. En la siguiente te reviento. Esperemos a ver. Pues nada. Sí, 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 sí. Pues nada, chicos. Nos vemos en otro vídeo. Adiós. Adiós.